¿Qué es Bruno Teiza? No, era cocina tradicional y la identidad lo marcaba. Cuando entramos a trabajar con Juan Mari Arzá, que estuvimos 8 años, hacíamos como cocina y como identidad la cocina de Juan Mari. Pero cuando nosotros decidimos montar el vico, no definimos nuestra identidad, porque nunca lo habíamos hecho. Entonces estábamos viendo que teníamos que de alguna forma ponerle nombre a lo que hacíamos, a nuestra identidad, porque no era una identidad de bandera. Y esta cosa surge hace poco tiempo. Acuérdate que hace unos años íbamos a comer a los restaurantes que tenían identidad de bandera. Un italiano, un español, un francés, un polaco. Pero de repente surge esa parte de definir la identidad. Como nosotros queríamos encasillar tampoco en, ¿qué hacéis? Cocina de autor. Porque es muy vago eso, ¿no? Es muy amplio. Y entonces definimos una cocina como la cocina del vico 26-15, que son 26 años en España y 15 en México. Y para el año que viene será 26-16, para el otro será 26-17. Y eso irá marcando de una forma paulatina, o definiendo de una forma exacta cuál es nuestra identidad. Pero para no tampoco ser tan matemáticos, le pusimos la cocina gachupa. Y la cocina gachupa es, con todo el cariño del mundo, como... O sea, Bruno y yo somos con el vico los más mexicanos y los menos mexicanos al mismo tiempo, ¿no? Somos los españoles, los vascos que vinieron hace un montón de tiempo, nos quieren. Nosotros amamos este país como si fuera nuestro, pero no nacimos en México. Pero nosotros a la hora de hacer un platillo mexicano, sí debemos de ser mucho más honestos que un mexicano. Porque podemos caer en lo burdo, en la copia, en... Me quiero poner mi pin de mexicano y no lo soy. Y como le tenemos tanto respeto a este país, sí tenemos que andar con guaraches como muy firmes, ¿no? Entonces, esta es la cocina gachupa. La cocina gachupa es el amor, el tremendo amor que le tenemos a este país, con toda la honestidad del mundo. Pero no dejamos de sentirnos vascos, porque somos vascos y moriremos siendo vascos. Y ahí es como va evolucionando de una forma totalmente natural. Natural, y como brota de forma natural nuestra cocina, no forzamos nuestra cocina. Y eso es la cocina gachupa, es un 26-15, es un dejarnos ir, es un... ¿Qué plato saldrá en este mes? No sabemos. ¿Saldrá un plato más vasco? ¿Saldrá un plato más mexicano? Un plato fundamental. Exactamente. Entonces, como siempre hemos sido muy libres, porque Juan Mari nos enseñó que la libertad era lo más bonito que podías tener. Y ahí jugamos, ¿no? Jugamos con el producto, con la técnica, con la identidad, esta nueva identidad de gachupa. No nueva, sino que le hemos puesto su nombre, ¿no? Y la libertad, entonces sabemos que en cualquier momento podemos hacer lo que nos dé la gana. We only see what was left behind, so hard we try to realize, the only peace is a stay of mind.